Salve, salve cantaban María ¿Quién más pura que tú, solo Dios? Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Ha bendito el Señor que en la tierra Pura y limpia te quiso formar Como forma el diamante la sierra Como cuajan las perlas el mar Con correntes de luz que te inundan Los arcángeles besan tus pies Las estrellas tu frente circundan Y hasta Dios complacido te ve Al mirar entre el ser y la nada Modulando tu cuerpo exclamó Desde el cielo será inmaculada Si del suyo nacer debo yo Salve, salve cantaban María ¿Quién más pura que tú, solo Dios? Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Más que tú, solo Dios, solo Dios Más que tú, solo Dios, solo Dios Más que tú, solo Dios Más que tú, solo Dios El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría Ave, ave, ave María A tres pastorcitos la madre de Dios descubre el misterio de su corazón A tres pastorcitos la madre de Dios descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Haced penitencia, haced oración por los pecadores implora de perdón Haced penitencia, haced oración por los pecadores implora de perdón Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María El santo rosario constante es rezar Y la paz del mundo el Señor dará El santo rosario constante es rezar Y la paz del mundo el Señor dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María De vuestros hijitos o madre escuchad La tierna plegaria y danos la paz De vuestros hijitos o madre escuchad La tierna plegaria y danos la paz Ave, 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 ave María 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 Ave, 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 ave María Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu voluntad. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu voluntad. Aquí está, la esclava del Señor, aquí está, la esclava del Señor, aquí estoy, aquí estoy, a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Aquí está, la esclava del Señor, Chrysler, hagase en mí, según tu voluntad. Aquí está, la esclava del Señor, aquí estoy, disponible para ti. Aquí estoy, a tu servicio, Señor, como María de Nazaret aquí estoy disponible para ti aquí estoy a tu servicio Señor como María de Nazaret como María de Nazaret como María de Nazaret como María de Nazaret como María la llena de gracia que dijo que sí ella la madre de Dios de corazón grande y llena de amor María, dulce María quiero yo ser tu fiel seguidora María, dulce María me cubre tu manto porque eres mi madre también como también como también ella que ruega por mí ante su hijo mi Señor ella la madre de Dios gracias de Dios por mi madre buena María, dulce María quiero yo ser tu fiel seguidora María, dulce María María, dulce María dulce María me cubre tu manto porque eres mi madre porque eres mi madre también fue llena de gracia fue llena de gracia y dijo que sí y dijo que sí y dijo que sí a la voz del Señor María, dulce María María, dulce María me cubre tu manto me cubre tu manto porque eres mi madre porque eres mi madre Только María de gracia está lleno de gracia Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos y líbranos de todo peligro. Santa Madre de Dios, cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor, que bajo tu amparo vayamos hacia Dios. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor, que bajo tu amparo vayamos hacia Dios. Cúbrenos con tu manto, con tu amor. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor, que bajo tu amparo vayamos hacia Dios. Bajo tu amparo, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor, que bajo tu amparo vayamos hacia Dios. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor, que bajo tu amparo vayamos hacia Dios. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor, que bajo tu amparo vayamos hacia Dios. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor, que bajo tu amparo vayamos hacia Dios. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu manto. El Señor está contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte amé, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte amé. La recibí, feliz viví, recibelas, feliz serás, discípulo. Gracias. Muchas gracias. 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 Ave Maria. María, Mãe abençoada, Virgen Imaculada. María, Madre de Dios, María, Madre de Dios, es llena de gracia. Santa María, Madre de Dios, es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Que concedeu amor em Cristo o nosso Senhor . . . . . . . Ave Maria. Ave Maria. itated ANDW reconstruy todo el marco-delicano. Los pecadores, mi querida, amén, amén. Bajo tu amparo, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos y líbranos de todo peligro. Santa Madre de Dios, cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor, que bajo tu amparo vayamos hacia Dios. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor, que bajo tu amparo vayamos hacia Dios. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor, cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor, que bajo tu amparo vayamos hacia Dios. Bajo tu amparo, Santa Madre de Dios, cúbrenos con tu amparo, cúbrenos con tu amor, cúbrenos con tu amor, cúbrenos con tu amor, cúbrenos con tu amparo, cúbrenos con tu amor, cúbrenos con tu amparo, cúbrenos con tu amparo, llevando tu amparo, cúbrenos con tu amor. Bajo tu amparo, Santa Madre de Dios, No desoigas la oración de tus hijos, Santa Madre de Dios. Contemos himnos de amor rebosantes de alegría. ¿Cuál hijos enamorados del corazón de María? Por el rumbo que tomó el andar de nuestros días, se adivina muy de cerca, quitando abrojos y espinas. Una madre que protege el andar de nuestros días, el andar de nuestros días, sí, te tenemos por guía. Sí, te tenemos por guía, inmaculado corazón de María. María, de María. En nuestro cielo hay más luz, menos sangre en las heridas, y en las noches una mano amorosa que acaricia, manos con olor a rosas. Amor queda sin medida, amor queda sin medida. Si, te tenemos por guía, inmaculado corazón. Amor queda sin duda, amor戻. Amor queda sin duda, amor queda sin duda, amor. Gracias por ver el video. 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 La madre más amorosa que Jesús nos entregara con tanto amor en la cruz. Es la celestial princesa que nos guía noche y día. Si te tenemos por guía. Si te tenemos por guía. Inmaculado corazón de María. De María. No. 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 Madre como eres tan buena, nunca me puedes dejar Llévame presto a tu cielo, donde yo pueda gozar Llévame presto a tu cielo, donde yo pueda gozar Sufro cual tú solo sabes, madre lo que es el pesar Trueca mi llanto en sonrisas, esas del cielo sin par Trueca mi llanto en sonrisas, esas del cielo sin par Madre como eres tan buena, nunca me puedes dejar Llévame presto a tu cielo, donde yo pueda gozar Llévame presto a tu cielo, donde yo pueda gozar Madre como eres tan buena, vierte en mis llagas tu amor Vierte ese bálsamo suave, que cicatriza el dolor Madre como eres tan buena, nunca me puedes dejar Llévame presto a tu cielo, donde yo pueda gozar Llévame presto a tu cielo, donde yo pueda gozar Dulce esperanza y consuelo, del que se siente morir Llévame presto a tu cielo, donde yo pueda gozar Llévame presto a tu cielo, donde yo pueda gozar Llévame, madre a tu cielo, quiero contigo vivir Llévame, madre a tu cielo, quiero contigo vivir dejar. Llévame presto a tu cielo donde yo pueda gozar. Llévame presto a tu cielo donde yo pueda gozar. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, el Señor está contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte amé. Ruega por nosotros, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte amé. La recibí. Feliz viví. Decidela. Feliz serás, discípulo. Gracias. 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 Diosa, escúchanos. María, tú nos encaminas al encuentro de vida con Cristo Jesús. Ave, 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 bendita seas, oh, madre de Dios. Salve, salve, bendita seas, reina del amor. Gracias. 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 Bendita sea la reina del amor. Bendita sea la reina del amor. Tú, una joven pura y santa, elegida desde siempre, fuiste tú. Tú, la que llevaste en tu vientre, la alegría de este mundo, fuiste tú. Hoy gracias te doy por tu gran amor, de traer al mundo al Salvador. Mil gracias, madre, por tu gran amor, de ser madre santa de nuestro Salvador. Y hoy gracias te doy por tu gran amor, de traer al mundo al Salvador. Mil gracias, madre, por tu gran valor, de ser madre santa de nuestro Salvador. Mil gracias, madre, por tu gran amor. Tú, la que nunca te negaste, al llamado tan profundo de mi Dios. Tú, la que nunca abandonaste, en las buenas y en las malas, fuiste tú. Y hoy gracias, madre, por tu gran amor, de ser madre santa de nuestro Salvador. Oh, 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 oh. Hoy te doy gracias, madre santa de nuestro Salvador. Porque tú tuviste gran valor. Porque tú tuviste gran valor. Hoy te doy gracias, madre santa de traer al mundo al Salvador. Y hoy te doy gracias, madre santa de nuestro Salvador. Y hoy te doy gracias, Madre Santa, de traer al mundo al Salvador Tú, una joven pura y santa, elegida desde siempre, fuiste tú Tú, la que llevaste en tu vientre, la alegría de este mundo, fuiste tú Hoy gracias te doy, por tu gran amor, de traer al mundo al Salvador Mil gracias, Madre, por tu gran valor, de ser Madre Santa, de nuestro Salvador Hoy te doy gracias, Madre Santa Porque tú tuviste gran valor Hoy te doy gracias, Madre Santa, de traer al mundo al Salvador Hoy te doy gracias, Madre Santa Madre, en tu vientre sagrado Se formó el pan de vida Y la llama encendida de su amor Abrazó tus entrañas Cuando el sello de Dios Se grabó en ti Fuiste tú el sagrario Donde Dios habitó Y de ti se formó Y de ti se formó Con el trigo mejor Y creció en tu vientre Como un tierno pan Al horno ardiente De tu corazón Madre, enséñame a amar Como tú Al que se ofrece y se da el alimento A mi corazón Madre, enséñame a amarlo así Cada vez que recibas tu cuerpo y su sangre dentro de mí Madre, dame tu mirada de fe Para ver la presencia de Dios Que se oculta en la hostia de amor Madre, que ante el sagrario alumbre En mi luz Que noche y día Se gaste mi vida A los pies de Jesús Madre, enséñame a amarlo así Cada vez que recibas tu cuerpo y su sangre dentro de mí Madre, que ante el sagrario alumbre en mi luz Que noche y día Se gaste mi vida A los pies de Jesús Madre, que ante el sagrario alumbre en mi luz Madre, que ante el sagrario alumbre en mi luz Madre, que ante el sagrario alumbre en mi luz Madre, guadalupana Madre, guada lupana Madre del Salvador, ya tú lo sabes, cuánto suframos a nuestros hijos. Te entregaremos con todo amor. Madre preciosa, joya valiosa, tus benditas manos los bendicirán. Madre querida, gracias te damos. Madrecita santa, en tu reino estás. Llena de alegría, cuando te cantamos, de noche y de día, el Ave María. Madre Guadalupana, Madre amada, a ti venimos, hasta tu fuente. Madrecita bella, reluciente estrella, te pedimos, de corazón, acércalos a tu hijo, intercede a su perdón. Madrecita santa, en tu reino estás. Llena de alegría, cuando te cantamos, de noche y de día, el Ave María. Madre guadalupana, 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 Madre guadalupana Tantas cosas en la vida nos ofrece en plenitud Y no son más que mentiras que desgastan la inquietud Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad Yo quisiera madre buena amarte más En silencio escuchabas la palabra de Jesús Y la hacías pan de vida meditando en tu interior La semilla que ha caído ya germina y está en flor Con el corazón en fiesta cantaré Ave María Ave María Ave María Ave María En silencio escuchabas la palabra de Jesús Y la hacías pan de vida meditando en tu interior La semilla que ha caído ya germina y está en flor Con el corazón en fiesta cantaré Ave María 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 para abrirte nuestro corazón. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. 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 Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Gracias por ver el video.